Aquí nuevamente vamos a continuar resolviendo ejercicios de derivación implícita en funciones de varias variables. En este caso vamos a resolver esta función donde nos pide determinar la derivada de Z respecto a X y la derivada de Z respecto a Y. Lo vamos a hacer en esta vez usando esta expresión para derivar Z respecto a X. Hay que derivar la función respecto a X y dividirlo entre la derivada de la función respecto a Z, pero no olvidarse que adelante lleva un signo negativo. Si quieres derivar la función respecto a Y, utilizas el menos, derivas la función respecto a Y y abajo la función respecto a Z. Haces ese cociente y ya tenés tu parcial de Z respecto a X y respecto a Y respectivamente. Entonces procedamos a resolver, anotamos el signo menos, derivada de la función respecto a X. Entonces solamente X es mi variable, todo lo demás es constante. Y recuerda que cuando tú derivas una función exponencial, la derivada de E a la U, así lo vamos a anotar, es igual a copiar lo mismo y derivar el exponente. Esta es mi formulita de mi tabla de derivadas cuando yo derivo una función exponencial. Entonces, si yo derivo esto respecto a X, no hay X aquí, así que es cero. La derivada de una constante, no te olvides, la derivada de una constante es cero. Entonces aquí es cero nada más. Aquí sí tendría que usar esta fórmula porque estoy derivando respecto a X. Entonces copio lo mismo, como me dice la fórmula, copio lo mismo y derivo el exponente. Entonces derivo X, pero la derivada de X, o sea de una variable que no tiene exponente, es uno nada más. Entonces es como decir por uno ahí si querés anotarlo ya. Aquí no tenemos X, estoy derivando respecto a X, así que es cero. Menos, aquí la derivada, lo mismo, como tenemos X, vamos a copiar lo mismo, como me dice, y derivo el exponente, pero respecto a X solamente. Si derivas respecto a X, sería como si tuvieras derivada de una constante por una variable, copias la constante y derivas la función. Entonces la constante va a ser Y y Z, tu variable es X, entonces vas a copiar la constante y derivas X, que es uno, así que te quedaría ahí nomás. En el denominador, ahora derivamos la función respecto a la variable Z. Hacemos algo similar, el mismo procedimiento. Si derivamos respecto a Z, aquí no tenemos Z, es cero. Aquí no tenemos Z, es cero porque sería constante. Aquí si tenemos Z, copiamos lo mismo y derivada de Z, que es uno, es como decir derivada de X, porque mi variable ahora es Z. Aquí igual tenemos Z, así que copiamos lo mismo, como dice la fórmula, y derivamos el exponente, pero respecto a Z. Si derivo respecto a Z, es constante por variable, así que copio la constante XY y derivo la Z, que es uno. Al final se sobreentiende. Y prácticamente ya tengo ahí resuelto, simplemente voy a copiarlo para un poquito acomodarlo nada más, por aquí. Tendríamos E a la X, menos, esta YZ podemos anotarlo adelante, XYZ, el cero ya no anotamos, el menos a la altura de la fracción. Aquí tenemos XZ, y aquí nos sobró esta expresión. Y ahí tenemos la derivada parcial. Obviamente, si quieres, puedes introducir el menos aquí, se volvería menos, y este se volvería más, igual haría lo mismo. Ahora, para derivar respecto a Y, tenemos que derivar la función respecto a Y y abajo respecto a Z. Como en el denominador es lo mismo que aquí arriba, en el denominador te va a quedar lo mismo, 0 más 0, E a la Z por 1, menos, E, XYZ por XY. Porque estamos derivando la función respecto a Z, que es lo mismo que hicimos aquí abajo, así que lo estoy copiando. En la parte del numerador, derivamos la función respecto a Y. Solo Y va a ser ahora mi variable, todo lo demás constante. Aquí tengo la variable Y, así que vamos a usar la formulita, copiamos lo mismo, y derivamos el exponente Y. Respecto a Y sería 1, es como derivar X, solo que ahora tu variable es Y. Aquí no hay Y, así que sería 0, sería constante, porque estoy derivando respecto a Y. Aquí tampoco hay Y, sería 0, menos, aquí sí tengo Y, así que copio lo mismo, y derivo el exponente respecto a Y. Si derivo respecto a Y, XYZ es constante, copio la constante y derivo la variable, así que sería XYZ y la derivada de Y, que es 1, es como decir, constante por variable. ¿Qué nos queda entonces? E a la Y, menos XYZ, estoy copiando nada más lo que me quedó. Y en el denominador, EZ, menos XY, EXYZ. Y ahí tenemos lo mismo, si quieres introducir el menos arriba, puedes ponerle menos y este más, porque es para todo. Y ya tenés ahí tu derivada parcial de la función, en este caso de Z, respecto a Y y respecto a X. Entonces, tener cuidado al momento de usar las formulitas, fíjate bien quién es constante y quién es variable, siempre cuando haces derivadas parciales. No te olvides darle me gusta en el video y compártelo con tus amigos y compañeros. Sígueme en Facebook, en Instagram, en TikTok, estamos como Profesantiago Velázquez. Siempre que busques un tema, anota el nombre del tema en el buscador de YouTube y al final pon Profesantiago Velázquez para que te salgan videos del canal. O si no, te vas directamente al canal y buscas en listas de reproducción el nombre del tema y vas a encontrar muchos temas que estamos subiendo. Así que te invito a que sigas viendo este contenido. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.